vídeo del dios droz amigos trolazos así es y vamos a ver los temibles lucucroc video que lo dejé o sea lo dejé acá listo para ver desde hace bastante de cuando salió salió hace tres semanas pero más que nada porque por dos cosas la miniatura y el nombre esto lucucroc que carajo será o sea no tengo la menor idea que será la verdad que no tengo idea amigos si ustedes me han recomendado o no seguramente alguna loquita que sí creo que leía un comentario de alguna loquita que me pedía que vea este vídeo pero yo lo quería ver vista así que lo tengo acá y lo traje acá bueno todavía no ahora vamos a ver vídeo de 13 minutos y vamos a poner grande en 1080 y que ver de qué carajo será porque me suena como algo mío sectario no sé algo raro viste no sé que ni idea qué será esto vamos por allá amigos ponemos play yo digo que sí no vamos a ver el dios droz se lo merece te voy a dar una información difícil de transmitir ok por ser políticamente incorrecta es complejo hablar y mostrarte material sobre este tema porque algunos temen que por vídeos como este la gente saque en limpio la respuesta a un prolongadísimo debate hay culturas mejores que otras y yo creo que sí planteándolo más claramente hay realmente culturas más civilizadas que otras y supongo que sí sí no sí creo que es clara recuerdo no me voy a auto censurar tú serás juez lo que vas a escuchar fue sacado de un texto que habla a profundidad del tema ok no entiendo por qué sería por él ya hay tiene un lucro o como se le conoce el espíritu de un niño dentro de una mesa de vidrio a la vista de todo el mundo fue creado hace años por un monje de la secta tú don traducido secta del bosque que sería que una secta todo esto no podemos confundir a un lucro con un cuban tan el cuban tan es un feto muerto en el vientre de una madre también muerta para la mierda es que el lucro es lo mismo pero la madre todavía vive un feto muerto una madre que el modo de obtención de un lucro es muy bizarro se ha de adquirir un feto humano muerto completamente deshidratado para reducir su tamaño lo más posible durante este proceso y en momentos propicios se lanzan encantos antiguos sobre el feto el sacerdote hará que el espíritu del niño se quede atrapado dentro de su propio cadáver siendo un ritual de magia negra se supone que el feto que pasará a convertirse en una especie de amuleto obtendrá tremendos poderes y llegará a ser muy peligroso se dice entre brujos que los lucro tienen tendencia a ser malos qué tal había sido el caso del monasterio donde sacaron a ese que se puede ver en la foto el cual responsabilizaron de atormentar a los monjes que habitan ahí pero el chavo para que hacer algo así no suena como lo explicó todo parece algo digno de salen gil podría estar un ritual así dentro de un juego salen gil no para atrás ama él yo me pregunto a quién se le ocurrió que haciendo todo eso realmente atrapadas el espíritu de un feto y hacer eso no ser rituales extraños y raros si lo hay no de hecho parece algo muy maligno los lucro son según la cultura tailandesa espíritus de los bebés no nacidos las almas de los fetos abortados sea por causas naturales o provocados se los considera espíritus bebé no son pocos los casos de las mujeres tailandesas que se provocan abortos adrede para dotar a su casa de algunos lucro y lo hacen a veces en más de una ocasión esperando que los sucesivos abortos provean varios lucro capaces de dar fortuna y protección a sus moradores sin embargo hay algunos espiritistas tailandeses que advierten que los lucro no son espíritus de buena fortuna que por haber sido privados de llegar al mundo son de hecho espíritus vengativos y malignos es que sí a ver si te pones a pensar un segundo no o sea o sea no 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 llegaron a o sea si llegaron al mundo pero algunos fueron sacrificados otros murieron y no creo que sea algo bueno realmente o sea sí 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 lo producir o no sí sí te embarazas a propósito para crear esto o sea y lo terminas esté matando y haces un amuleto o sea la premisa me parece muy estúpido creer que alguien va a pensar que realmente te va a traer fortuna y buena suerte si pongamos que todo eso realmente tiene un efecto no creo que que sea algo bueno o sea pareciera a una práctica macabra diabólica o sea creo que sería algo negativo no no le veo el por qué sería algo positivo no no lo veo si simplemente no no me parece que sea en la conciencia plenamente formada estas discusiones se dan claro entre las personas que creen en la vida más allá de la muerte sin embargo hubo un caso reciente que pareció darle la razón al segundo grupo se trata del caso de nare tong chai una enfermera de hubon ratcha tani al noroeste de tailandia esta enfermera ofrecía abortos gratuitos de forma clandestina a adolescentes tailandesas que habían quedado embarazadas en circunstancias no deseadas para muchas adolescentes pobres lo que ofrecían nare era perfecto pues no contaban con los medios para pagarse un aborto legal si bien en tailandia las políticas pro abortos son más flexibles que en el resto de asia sigue habiendo limitaciones en cuanto a las circunstancias en que no puede presionar los 30 y no para visibles que en el resto de asia sigue habiendo limitaciones en cuanto a las circunstancias en que puede practicarse uno cuál era el truco entonces nare practicaba los abortos a cambio de quedarse con los fetos extraídos claro los cuales según ella le daban propiedad sobre los lucro cualquiera de nosotros occidentales nos preguntaríamos de que le servía una colección de fetos a esta enfermera pues muy simple ella vendía los lucro así como hay traficantes de droga en tailandia nare era algo así como una traficante de espíritus traficante quiero que sepas que nadie en verdad existió y que como otras personas en tailandia ella en serio hacía todo lo que acabas de escuchar seguro que se hace una remoneda se calcula que nare llegó a practicar cerca de 25 abortos a adolescentes en algunos casos de tan avanzado estado de gestación como los tres meses fue a provocando en muchos casos serios daños a las pacientes luego envolvía los fetos los envasaba en diversos recipientes y los guardaba en un almacén que tenía tales fines para hacer comercializados a una selecta clientela que pagaba hasta 60 mil baht por un lucro el cual creían acompañaba el cuerpo de aquellos fetos destrozados y semi licuados es una gana 1700 dólares ignoramos si los lucro le daban suerte o no a sus clientes lo cierto es que a ella parecieron no darle mucha fortuna ya que fue descubierta por la policía local y enviada a prisión y aquí es donde dicen muchas compañeras de celda y presidio que comenzó la verdadera pesadilla para nare nare era atormentada por seres que sólo ella era capaz de ver en su celda que la acosaban y no la dejaban dormir por las noches fue derivada tratamiento psiquiátrico en la cárcel de mujeres debido a las continuas marcas y laceraciones que aparecían en su cuerpo por la mañana y que ella atribuía a los lucro que la atacaban en los registros clínicos de la prisión de bang wang figuran las declaraciones de nare las declaraciones reales en las cuales afirma que por las noches escuchaba el grito de los espíritus de los fetos similar dice en el reporte al de los maullidos de gatos cuando están en celo sí 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 conozco ese ese maullino pero también yo pienso no estará diciendo todo esto para que la hagan pasar por loca y para que no esté una celda con presos comunes y que vaya a un loquero y esté más tranqui no sé pienso yo pienso en las presiones que hay en tailandia no debe ser nada lindo o sea yo creo que tranquilamente si estás ahí te querés hacerte el loco para que te llegue a otro lugar viste puede ser algo así también aprovecharía no sea ella que hizo eso y encima que la irán no es un país donde hay bastante superstición en todo o sea creo que por ahí podría aprovechar si se quiere hacer la boluda digamos lo puede hacer también declaró que estas entidades levantaban sus ropas e intentaban meterse por su batalla según ella para terminar de gestarse o algo así las pericias forenses encontraron rascuños en los genitales de nari si los cuales atribuyeron a daños autoinfligidos 6 y yo pensé lo mismo así fueron pasando meses de tormento y desvarío por parte de esta mujer sin que mostrara mejora alguna ciertos espiritistas y monjes locales que conocieron el caso ofrecieron a las autoridades carcelarias ayudarla mediante rituales de exorcismo pero obviamente esto a nivel oficial no fue permitido de ninguna manera yo pedí a dejarlo hacerlo finalmente una mañana del año 2023 nare tom chai la enfermera que practicaba abortos ilegales amaneció muerta en la cama de su celda si vamos a creer lo que dice el reporte traducido por una persona de tailandia en reddit sus pantalones presidiarios estaban rasgados su b**** tenía una percha introducida de metal lo cual le había destrozado la b**** los pezones estaban mordidos hasta la desfiguración y finalmente la almohada tapaba su cara la causa de muerte fue determinada como asfixia por el personal del establecimiento y su muerte investigada como un homicidio presumiblemente a manos de otras reclusas probablemente hay que recordar que las cárceles tailandesas padecen de un gran hacinamiento entre los motivos se habló de rencor o venganza hacia nare por las actividades que realizaba sin embargo las reclusas dicen por su parte que la noche que nare murió escucharon chillidos horribles viniendo de su celda el reporte especificó como si fueran de gatos las reclusas no sólo negaron tajantemente haber tenido nada que ver con la muerte de nare tom chai ella era la rechazada social de aquella cárcel sí pero aseguraron que no la mataron pasa que yo creo que obviamente van a decir que no fueron ellas no o sea yo creo tengo entendido acá acá en argentina que cuando pasa algo así y alguien muere y no se sabe quién la mató se reparte no sé si son 21 años se reparten todos los que están en el pabellón poner si eran 40 personas se reparten esos 21 años de la persona que murió porque no se sabe quién lo hizo se reparte entre todos los que están ahí esa condena digamos tengo entendido que es así pero bueno no sé cómo será ya viste pero obviamente ya van a decir que no fueron muchas habían de hecho llamado a sus propios abogados para que éstos exigieran que las apartarán lo más posible de nare tom chai en especial de noche fueron entonces las reclusas las que provocaron semejante muerte la causa de muerte de nare pero bueno tiene absolutamente nada que ver con un método de ajusticiamiento que en tailandia es por lo general clavando objetos filosos y para nada relacionado al modo en que nare tom chai murió en reddit el tailandés que ayudó a traducir información respecto a este caso especificó claramente que lo peor es que en ningún solo momento de los meses que nare pasó presa ella dijo que eran sus compañeras quienes la maltrataban jamás pidió que la separasen de ellas por el contrario nare tom chai temía sobre todo quedarse sola mientras que las otras por su lado querían que las apartaran de ella en especial repito de noche ahora entonces se puede ser lo que acabas de escuchar yo decía que se hacía la loca para para que la cambie de lugar esté en un lugar más tranquila pero evidentemente ahí estaba bien no la estaban acechando viste salvo esas cosas raras que estaba pasando porte oficial al preguntársele nare siempre le echaba la culpa a los lucro nunca a sus compañeras agarraron que todo eso empezó a pasar cuando estaba en presión y no antes no tú eres juez soy juez y para mí las compañeras pero bueno uno es libre de creer lo que quieras algo que le dieras pulgar arriba y por ella que te suscribieras a este canal muchas gracias te ha hablado dross y te deseo buenas noches buenas noches dios dross por supuesto que sí muy buenas noches por ahí la mina se quejaba tanto viste porque veía esas cosas que habrá hartado a las personas de ahí a las otras reclusas y por ahí le hicieron le hicieron pollo como el like obviamente muy buena historia que te deja vista y pensando que lo que está regulando firma para que los haga un top de 7 las historias de un top 7 de las historias y sucesos más perturbadores ocurridos en presiones sería muy bueno 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 tailanda filipina malasia taiwán todos esos países tienen historias bien macabras y rituales bien locos deberían subir más contenido así o al menos hasta de vez en cuando la verdad que es cierto lo que dice y o sea eso esos países tienen historia muy macabras para atrás ya trajo unas pares pero está bueno que más no buena vida son amigos del dios dross y acá cada uno es juez y verdugo y puede creer en lo que quiera pero bueno está bueno porque aparte hay diferentes pruebas y hoy aprendí lo que es un lucu croc no me gustan no son para mí que no me gustan no son para mí